Bueno, ¿por qué en Colombia? Bueno, porque Colombia tenía tarifas carísimas en el 2011, era más caro viajar a Cartagena el fin de año de lo que era viajar a Nueva York, entonces vivimos una oportunidad muy grande hace cinco años de empezar una aerolínea de bajo costo y somos la única aerolínea de bajo costo que hay en el país. Bueno, y ustedes tienen ese sentido de irreverencia, ¿nos puedes contar un poquito acerca de eso? A nosotros nos gusta reírnos muchísimo de cosas que pasan en el día a día, hacemos memes, hacemos publicidad en redes sociales de cosas que son distintas y diferentes, todo dentro de una cantidad de personajes de la vida cotidiana de los colombianos y ahora también de los peruanos con la aerolínea viva de Perú, para que nos riamos un poquito porque nos bombardeamos de tanta publicidad en el día a día, queremos causarle aunque sea una sonrisa a la gente que ve nuestra publicidad. Nosotros no nos inventamos las aerolíneas de bajo costo, las aerolíneas de bajo costo ya existían, tenemos un inversionista que ha fundado seis aerolíneas de bajo costo alrededor del mundo, empezando con la aerolínea que más consajeros transporta a nivel mundial, que es Ryanair. Entonces, nosotros somos parte de una familia de aerolíneas de bajo costo a nivel mundial y estamos orgullosísimos que Colombia nos ha recibido en estos cinco años con los brazos abiertos. Tanto así que hoy en día lo decimos con orgullo, somos la segunda aerolínea que más pasajeros transporta a nivel nacional. Ya pasamos a ser el segundo lugar. Muchísimas gracias a todos en Colombia por contar con nosotros. Bueno, y cuéntanos, ¿desde tu aerolínea también tienen responsabilidad social? Bueno, nosotros apoyamos a muchas fundaciones, apoyamos por medio de nuestra publicidad los derechos de todas las personas para que puedan viajar. Nosotros siempre apoyamos a la comunidad LGBTI, apoyamos también al equipo paraolímpico colombiano que fue a competir a Panamá, llevamos a 32 deportistas y apoyamos fundaciones como la Juanfe en Cartagena que ha bajado el 81% la mortandad infantil en Cartagena. Entonces, Colombia tiene muchísimo por hacer, hay muchísimas fundaciones por ayudar y si no podemos ayudar a todas, tratamos de ayudar a las más posibles. ¿Balance estos primeros cinco años en Colombia? Si creas que encuentras... Bueno, estos cinco años han sido maravillosos. Hemos transportado más de 12 millones de pasajeros, 12 millones de sueños realizados, pero igual de importante calculamos que las parejas que no se ven todos los días y que viajan para conocerse se han dado más de 3 millones de besos gracias a Viva Colombia. Son cifras que nos parecen increíbles. Hemos crecido, el mercado ha crecido un total 63% y nosotros hemos crecido más del 360% desde nuestros inicios en el 2012. Bueno, y entre esos sueños que has podido realizar, ¿cuáles se han quedado en tu mente? ¿Alguna persona que haya cumplido un sueño a través de ustedes como Viva Colombia? Desde la primera persona que se subió en el primer vuelo que salió de Medellín a Cartagena hasta la que se acaba de montar hace cinco minutos, todos tenemos el sueño de viajar, todos tenemos el sueño de ir a encontrarnos con alguien, encontrarnos con el mar, encontrarnos con un negocio. Para nosotros el realizar el sueño es parte de nuestro ADN, nos sentimos orgullosos de poder seguir realizando millones de sueños y seguir creciendo a través de todo Latinoamérica. Cuando llevamos los soldados a conocer el mar, llevamos 120 soldados a darles las gracias por haber servido a la patria y por ayudarnos en todo lo que hacen por nosotros. Y hubo uno que no conocía el mar y su cara de ver la inmensidad de ese mar azul profundo que hay en Santa Marta delante de él me dejó marcado. Estoy honrado de contar con Irlandia Aviation como nuestro accionista que cree en Colombia, cree en Viva y la está expandiendo alrededor de toda Latinoamérica. ¿Los cinco aprendizajes que tienen durante estos cinco años? Los cinco aprendizajes más grandes que hemos tenido, es que lo que la gente quiere es viajar al más bajo costo. Otro aprendizaje es no le des a un niño un yogurt antes de montarlo a un avión, por favor. Es un aprendizaje muy grande. Y Mosa se escribe con S, con Z y no con S. Mosa se escribe con Z y no con S. ¿Proyecciones para los próximos años? Vamos a traer dos aviones más este año y estimamos que vamos a traer otros cuatro aviones el año que entra, pero entre los próximos diez años estimamos que le caben más o menos unos 100 aviones a toda Latinoamérica con este modelo de bajo costo. ¿Son la segunda aerolínea con cuánto de participación? En este momento Viva Colombia cuenta con el 16,2% del mercado colombiano doméstico. Presidente, ¿viene el Papa Francisco? ¿Cuánto esperan que se incrementen las ventas? Es importantísimo la visita del Papa. Queremos tener toda la disponibilidad de apoyar a la gente que quiera volar tanto a Medellín como a Bogotá como a Cartagena, que son los lugares que nos han comentado, no los tenemos confirmados, que puede ser donde el Santo Padre va a ofreciar una misa y estaremos incrementando los vuelos significativamente para poder hacer que la gente realice el sueño de ver al Papa y estar en una misa presida.